Muy buenas a todos, seguimos con Mr. Prepper un poquito más, avanzamos desde el día anterior exactamente lo mismo y bueno, básicamente, estamos a ver, 50 de piedra, 20 de metal y 10 de cristal vamos a ver si conseguimos avanzar un poquito para ir haciendo las fases del cohete e ir avanzando también un poquito en esto, ¿vale? 50, 20 y 10, más o menos entonces, vamos a ver, porque aparte de avanzar en las misiones con esta gente también nos interesa seguir avanzando en lo nuestro bien, vamos a recuperar un poquito toda la normalidad de lo que viene a ser nuestra casa porque está la cosa un poquito complicada, vale, vente por aquí, vamos a pillar madera está todo apagado porque necesito encender el generador vale, venimos por aquí, recargamos para que funcione todo, vamos a pillar agua, esto se me pudió, a no echarle agua la primera vez vale, esto va a tope, esto, recibir vale, ok, vale, vamos a ver, entonces por parte, primero el agua vale, venga, eh, ¿ha estado lloviendo o no? vale, vamos a coger el agua de aquí, el agua que tengamos lo van, 1, 2, 3, 4, vale, 4 nos vale venga, con 5, espera, espera, quieto, quieto, quieto que esto también nos lo vamos a llevar, esto también y la sal, la sal la vendemos guay, pero bueno, de momento la dejamos ahí vale, vente aquí, vamos a echar agua, vale, echamos agua vamos a ver si tenemos minerales para poner ahí y que se vayan gestionando porque hay que ir gestionando más metal, porque le vamos a necesitar bastante así que venga, las semillas de guaraná por aquí venga, dale caña, eso es vale, este no se puede, vamos, no se puede coger, pero por un pelo y vamos a ir aquí primero, vale, porque aquí no estaba el metal tengo yo encima, de haber ido a la mina no, no, y tenemos que volver al bosque, vale eh, aquí tengo oro, pero el oro no se podía fundir ahí así que de momento de aquí vamos a dejar las semillas de dónde estaban las semillas de guaraná las habré soltado por algún lado bueno, vale, tenemos las trampas, tengo un cuchillo que puedo sacar dos de metal, de momento dejamos tenemos uno de agua y vale, pues vamos a dejar esto no, espera esto aquí ahí estamos, vale ahora sí, ¿no? ok, nos vamos con eso, con eso, con eso y con eso ok, y aquí no tengo metales, hemos dicho que me centre un poquito metales nada, no tengo ningún metal y aquí así escondido de que hayamos guardado otro día así rápidamente nada por aquí y tengo para vender un par de periódicos por aquí nada y tengo para hacer cristal vale, y aquí no tengo nada, ¿no? vale, esto no se podía abrir y la nevera, ok vale, de la nevera vamos a coger los pollos vamos a coger esto vamos a coger esto los arándanos también y vamos a ver si cocinamos un par de cosillas, ¿sabes? mira, la carne la podemos cocinar podemos hacer uno fresh and sweet pero lo vamos a disecar los arándanos ¿por qué? porque nos duran más, ¿vale? y luego a su vez porque los podemos vender o sea, cosa que está bastante bien vale, le echamos aquí estos y ahí, a disecar vale de comida más o menos vamos bien nos faltaría un poquito de estamina que le vamos a dar un lingotazo a lo que tenemos y listo, ¿vale? hacemos así, mira y ya lo tenemos esto y esto me lo llevo los pollos no he podido cocinarlo con lo cual los voy a dejar ahí y la carne y esto lo dejo ahí y ya vendremos a por ello dejamos una de agua ahí estamos apañados y el resto no lo llevamos vendemos un par de cosillas y nos vamos del tirón al bosque a encontrar cosas al bosque, a la mina, a farmear y a todo a ver qué tenemos por aquí nada nuevo eh, quieto aquí casa de Nancy platos, los periódicos los periódicos espérate, los vendemos ya del tirón mira, está lloviendo me viene genial venga vente aquí vendemos los periódicos solo dos bueno y... y qué más y qué más supermercado nada no queremos comprar nada de momento gourmet tengo tres de sal carne desecada mmm no es verdad puedo conseguir carne y desecarla eso es interesante y aquí el chatarrero ¿qué nos vende? nos vende un hacha o sea, perdón podemos comprar un hacha no me interesa señor lo que me quiera contar tenemos combustible vamos a comprar un hacha porque sí y... y... un rifle para vender un rifle no, yo quiero un rifle bueno, vale y aquí en la tienda nada aquí le puedo vender por 50 el material este y qué más, qué más, qué más y poco más, ¿no? ya lo tenemos todo más o menos así y le vendíamos esto vale ok vale y aquí nada más, ¿no? muy bien o sea, que tenemos que ir al final del bosque al final del bosque necesitamos la palanca 20 de metal y 10 de plástico ¿tengo esas cosas? a ver si tengo esas cosas o no tengo esas cosas a ver, ¿qué tenemos? tenemos uno de cristal una esmeralda suelo tenemos oro y tenemos dos de rubí vale, vamos a vender los dos de rubí nos van a dar mucha pasta vamos a comprar cosas de plástico esto era al de la mina pum del tirón luego lo mismo lo necesitamos y... y bueno manual de hermanitas manual de tal vale y quiero comprar cosas de plástico ¿vale? entonces ¿dónde puedo encontrar cosas de plástico? aquí hemos dicho que todo esto era madera y metales que de hecho vamos a pillar un montón de metales 42 bueno, espérate primero vale, esto no se puede vender nada se puede comprar las lámparas no el Jason este cada vez vende cosas diferentes y aquí no se puede comprar nada esto es nada ¿qué ha pasado? ah, vale vale, ahora espérate ahora me ha venido la pasta 221 a ver eeeh comprar cosas de plástico cosas que me den de plástico hemos dicho que aquí nada aquí nada aquí azúcar estos son materiales de estos no tengo nada que me dé plástico ¿en serio? nada, ¿no? que fuerte, ¿no? o sea, que exagerado que de un gusto más grande vale bueno, pues vamos a hacer una cosa ¿esto se ha llenado ya? sí recogemos esto y nos vamos porque claro lo recogemos si sigue lloviendo pues se seguirá llenando o no o no vale deja esto y nos vamos venga 20 de metal 20 de tal vale, sí vale, pues ya está eeeh espérate vamos a ir pillando de estos vale para que me venga mucho metal y seguir subiendo de nivel vale, nivel 4 algo nuevo una escalera 3 de metal y ya está, ¿no? vale, pues puedo volver a comprarte todo el metal claro, es que así de esta manera nos va a venir bastante guay y esto que me da cristal pues sí pues venga vale vámonos vale, vámonos a la mina vámonos a la mina porque cuando nos venga todo ese metal lo vamos a refinar y lo vamos a gastar en algo bien podemos gastarlo de piedra no sé cuánto tengo pero bueno hay que buscar el acceso también al nivel más bajo vale, vamos a ir al nivel 3 vamos y vamos a buscar si encontramos la llave para el siguiente nivel cosa que no sé dónde andará pero bueno lo podemos buscar por aquí evidentemente ya no había nada esto está agotado ah no, no está agotado tengo por aquí más metal mira, 8 de piedra más oro y más sal perfecto venga, para abajo vamos para abajo que calienta el sol chibiribiri poropompon vale primera mina vale bajamos por aquí sí, sí, sí bajamos por aquí sigue bajando sigue bajando vale sigue bajando sigue bajando vale tenemos aquí un poquito de sal me imagino que es ¿no? roca grande será sal vale me dan varias uh, sí sal, piedras tal piedras preciosas vale, vale, vale aquí conseguimos pasta, eh como nos sigan dando más de esos conseguimos pasta para acá, para acá nada sigue para abajo vale trinca por aquí vale aquí hay un bolsillaguillo dos ok buenísimo dos de uno y subimos para arriba vale tira para arriba sigue subiendo ok sigue subiendo esa es más para arriba más para arriba pues más para arriba lo que se pueda madre mía ¿a que subimos arriba del todo? espera, espera, baja baja, baja, baja un momento baja, corre ¿aquí había algo? no, vale me había aparecido venga pues ahora sí sube buenísima buenísima ¿y aquí qué hay? vale mucho no me digas que por peso no puedo pues mira el periódico se queda ahí vale ¿y qué más llevo que digas? mira esto te lo puedes comer ¿y me voy a una de estas? no vaya hombre claro porque tengo todo esto bueno volveremos a ver volveremos son dos de metal volveremos volveremos no hay problema no hay problema vale lo que no hemos encontrado es la llave a ver si yo le doy aquí el tío este tiene que volver rápidamente ¿no? vale no sé si me va a dejar bajar más abajo del todo yo creo que ya no había más ¿no? esto era lo último puedo ir por la derecha pero por la derecha creo que ya encontré lo de la chaqueta y eso pero bueno echamos un vistazo por si acaso vale seguimos por aquí subimos vale todo esto está hecho ok 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 madre mía el camino que ha hecho aquí que locura vale sube para arriba de hecho mira podemos subir aquí arriba vaciar esto lo hago en un momento vamos a llenar esto de gasolina eso es vale pum 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 recargar eso es eso es vale y aquí mira y aquí podemos dejar ¿no puedo dejar esto aquí? no puedo dejar esto ahí que lástima eh que no puedo dejar eso ahí vale como vamos de inventario 106 y 120 bueno vamos a bajar vamos a ver por el lado derecho que es lo que hay termino de ver la mina ya al completo esta es la que hemos visto vamos a ver a ver dale no no dale dale que se te complica la cosa dale 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 ahí por si lo hago fuera venga baja creo que esto es lo que hice para encontrar ¿quieres bajar tío? las escaleras te revientan eh venga buenísima esa sí vamos las escaleras te vienen mal eh madre mía vale este es el camino que hice yo creo que para recoger la chaqueta y aquí no he encontrado nada más vale aquí salieron las ratas y aquí encontré lo que viene a ser la chaqueta vale justo aquí así que este es el camino que hice mira me parece fantástico el verlo así vale pues vente para acá oh que ha pasado me ha venido un no tengo botellas no me digas que no hemos cogido botellas no hemos cogido botellas vale va a bajar la estamina a saco eh bueno pues vamos a casa nos echamos una siestecilla recojo un poco y y luego terminamos de limpiar el último escaloncillo que nos queda incluso podemos ir al bosque vale incluso podemos ir a dormir vale vale si 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 se me ha complicado un poco la cosa pero está bien lo gestionamos bien vámonos 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 si si necesitas descansar pues venga para casa descansar y vamos a ir dejando que el mineral este que tenemos se vaya haciendo y demás con lo cual perfecto y así vamos consiguiendo más mineral y con todo lo que nos ha llegado lo que podemos hacer mira 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 pam no me cabe todo no venga perfecto vale eh aquí lo primero dar aquí caña y y deja el mineral ahí no pero si no me ha puesto lo del bueno pues nada pensé que me iba a poner lo de dormirse pero pero no lo del cansancio el relojito bueno pues 10 horas 15 minutillos que nos hemos tirado hoy a la bartola en el suelo cambiamos de día al día siguiente nos viene el inspector vale tengo que quitar los cubos quitarme el casco el pico el el bate y y aguantar ahí como pueda el tirón vale de hecho he comprado botes puedo incluso dejar alguno en la cocina porque siempre me decían oh es que un botecito te falta y tal eh sabes que se ponía el hombre así muy tenso pues se lo ponemos vale y vamos a comer algo rápido vale pues te dejo esto aquí y te confinas ¿no? perfecto y aquí me imagino que no me vas a dejar dejarte el oro y eso muy bien muy bien vente a comer algo anda oh agua perfecto vale pues hay que gestionar esto muy rápido lo primero es comer algo vente aquí bueno teníamos esto en el inventario esto me lo saco esto te lo vas a comer igual y de momento ahí vamos eh coge el agua demasiado peso vente aquí vale déjase el agua vente aquí abajo vale vamos a dejar ahí el gasoil que nos quedaba vale tengo un periódico más ahí tengo cosas que nos han llegado vale vale se nos complica un poco la cosa venga dejamos ahí un montón de historias ok esto necesita agua a ver pues menos mal que nos hemos venido porque estamos un poco en plan necesito de todo y hay que hacer de todo rápido para mañana que viene el inspector vale vale venga ahí se empieza a llenar eh vamos para abajo vamos a echarle agua a esto esto lo vamos a recosechar este también supongo si 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 venga vamos venga agua aquí aquí cosechas agua agua aquí necesito más agua cosecha esto vale vente aquí esto ya estará seco las que pusimos pues que esto es un esto es un para arriba para arriba para arriba para arriba para abajo para abajo vale entonces aquí abres metes estas las disecas te vienes aquí eso casi está lleno de agua vale haces así y te pillas dos más con dos tenemos suficiente si con dos tenemos suficiente vale y no estoy plantando zanahoria no estoy plantando todavía nada por aquí porque aquí no me da la vida no me da la vida quiero enfocarme en avanzar pero es que claro esto es un no parar vale dale aquí agüita eso es un poco más de agua aquí vale esto más o menos va bien eso va bien y ahí vamos vale vente aquí y vamos a ver cómo gestionamos lo que tenemos para vaciar el inventario y intentar avanzar lo máximo posible a ver depositar todo esto nada no aquí depositamos todo vale la piedra ya la tengo el metal ya lo tengo me faltaría el plástico de plástico tengo nueve me faltaría uno para rellenar esto en un primer momento así que no no vamos tan mal no vamos tan mal ok mira vamos a dejar a ver si me deja vente aquí ahí no me deja vale ahí sí vale vamos a poner esos dos botes ahí vamos a recoger ahora todo esto ya que nos hemos quitado todo el peso de encima vale tomamos todo o casi todo el peso inspeccionar no cógelo vale y vamos a hacer mucho vamos a hacer mucho mucho metal mucho metal mucho metal básicamente desmonta bueno espera que la he liado vale desmonta este desmonta ahí buenísima este desmonta esto ahora lo leemos rápidamente presa agua bla 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 ok vale vente aquí vamos a coger el resto vamos a terminar de vaciarlo me falta uno de plástico tío vamos a buscar algo que nos de plástico y porque aquí no habrá cambiar nada las tiendas no el teléfono uy mira el teléfono de plástico cuesta 25 esto es para vender y para comprar munición de la pistola que supongo oye la pistola no la reparó el tío o no se la quedó él para repararla pero ya hay que volver vale entonces hemos dicho que en la mina no tenemos nada nuevo así le podemos vender esto que y esto que como todavía no lo necesitamos vale que es esto un póster cuatro existencias vale póster que nos da por aquí y muchos más libros por lo que veo viene viene el inspector corre 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 y viene el inspector a ver tomar recibir tomar recibir tomar rápido 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 que viene el inspector que nos la lía ay dios ay dios vale espera espera rápido 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 no 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 rápido 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 que viene el inspector que nos la lía que nos la lía Ahí no puedo guardar más No sé dónde guardarlo Si me lo quedo en el inventario ¿Pasará algo? Bueno, tapa Tapa esto, cubrir A ver, no lo tengo puesto a la vista Lo tengo como guardado Vamos a ver qué nos dice Que nos cruje, el tío nos cruje Vamos a hacerle la pisita rápida, ¿vale? Venga, dale cañita ahí Ya no están los jugos Tengo un bote más ¿Qué nos dices? Vale, consumo cero Con lo cual está perfecto Nos ha bajado de un 60 a un 34% Está muy bien, objetos sospechosos Ninguno, fantástico Es simplemente quitártelo de inventario Y necesitamos simplemente una tetera Y... no, muy poco, tetera Y una sartén Le pone como nombre pan, no te doy que decir nada Perfecto, madre mía, que susto por un momento Vale, que... una carta Vale, de minuto de mal Ok ¿Dónde está la carta de minuto de mal? Vamos a leer la carta A ver qué nos dice Dice, querido Mr. Prepper Atento Debido a que nuestro gran país Tiene problemas con el consumo eléctrico La agencia planea comenzar a encontrar El consumo de electricidad Tened en cuenta que un alto consumo Puede conllevar... Sospecha Vale, bueno, pero para eso tengo el generador, ¿no? Se supone que con el generador Eso lo solventamos Vale Vamos a equiparnos esto otra vez Esto otra vez Y... Vamos a ponerse el bate hasta que se rompa Y ya usaremos lo otro El hacha Ok Tenemos una granada Y vamos a poner las trampas y todo al final del día Aquí ya no tengo nada Y hemos dicho que opciones de comprar plástico Esto es cristal No tengo opciones de comprar nada de plástico Esto... Mira, esto me da tejido, ¿eh? Necesitamos tejido para hacer la mochila grande Dale calla Vale Y esto me da uno de plástico Es un poco caro No hay nada que... Que nos dé otra cosa No, no No hay nada así... ¿Esto qué es? Arte de negociar Regatilla, aprender mejores precios Disuasión y represalias Discusión Bueno Come, misil, amor, cocina saludable Bueno, bueno, bueno Tenemos aquí libros de todo tipo Uno de plástico, uno de metal Vale Compra por aquí Mira, esto nos da 5 de metal Y... Y de momento vamos a dejarlo así Aunque necesito bastante metal 16 de metal O sea, esto vale 16 Son... Con 14 nos dan 4 Vale, esto nos sale más rentable Venga, pues compra Compra ahí del tirón y ya está Y vamos mejorando niveles Vale, sillas, mesas, tantas para vender Aquí compramos lo mismo Aquí vendemos prácticamente lo mismo En el desguace evidentemente no nos ha mejorado nada Porque no hemos comprado nada Y... Vale, pues de momento así Aunque por 5 tengo metal Vale Vente aquí Destapa esto Descubrir Vale Lo primero Cubos arriba Cubos arriba para que me cojan más agüita Vale, este y este Vale, para arriba Eso es Vale A ver Vente pal Ahí Uno por aquí Otro por aquí Y... Otro por aquí Se me ha separado un poco Cosas que pasan Vale Tema comida Esto se me va a poner pocho Pero porque no tengo otra historia Me llevo dos de estos Voy a guardar las setas Voy a guardar... Las vallas disecadas Aquí voy a guardar el agua Y nos vamos sin peso Sí, 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 sí Y ahora toca bosque Y vamos a conseguir el plástico que nos queda A ver Esto Lo vamos a desmontar Vale Que cristal También vamos a necesitar Que tengo un poquito Ok Y... Mira, ya me ha venido el plástico Lo tenemos Y montamos lo de arriba Del tirón Ya está Listo Y no vamos a ningún lado Terminamos eso Vale Vente aquí Esto da tejido Desmontar Necesitamos tejido Y necesito otro armario por aquí También te lo digo, eh Vale Esto Vale Esto Es lo ha costado, eh Gestionar eso Espérate porque nos quedamos sin energía Espera, espera, espera Quieto, quieto, quieto A ver Vale Listo, listo Ya está Gestionado Entonces hemos dicho que Esto Continúa Buenísimo Buenísimo Desmantela esto Nos vamos Nos vamos con todo Buenísima Y desmantela esto Vamos que lo vamos Lo tenemos Y que necesito para el nivel 3 Cristal Mucho cristal Vale Necesito mucho cristal ahora para el nivel 3 de la mesa Pero bueno De momento va bien la cosa Vale Entonces Si yo ahora Necesito Vamos a ver lo que necesito Y donde lo tengo Mira de cristal Tengo aquí Tierra tal, tal, tal Vale De aquí Tengo que coger La piedra El plástico Y el metal Y yo me vengo aquí Giro esto Vamos a ver Si gestionamos bien los planos Y completamos ya La primera parte del misil Vale 50 de piedra Uh, que me he cogido Ah, me he cogido el plástico Y es cristal Uy, pues no sé por qué Yo pensaba que era Que es cristal Y yo ir consiguiendo plástico Uf, que error más Más desastroso, ¿no? Vale, plástico O sea, claro Necesito cristal Espérate Pues ahí no sé Ahí me he columpiado yo Necesito cristal Vale Vamos a dejar aquí las cartas Pues escucha Compro algo de cristal rápido Y ya está Esto para venderlo ahora Este le dejo Este y este lo meto Tenemos la palanca Y aquí cristal No tengo nada Chich, que tengo ¡Vámonos! Venga, a desmontar Dos más de cristal Que nunca viene más Ay, ya compro cristal Yo, ¿no? Habíamos comprado Unas cuantas lamparitas de cristal A ver Hemos dicho Ya no sé Yo los he comprado Esto nada Debo hacer nada Aquí nada Ya no me dan Cristal Del tirón Comprabo cristal Así Sin más O sea, cristal Y punto Vale, pues me voy a ir a dormir Vale, nos vamos a dormir Y por la mañana Ya terminamos el cohete Sí o sí Ya por fin La primera parte del cohete Lo terminamos Venga A dormir Con la linterna puesta y todo ¿Para qué quitarla? Ok Vale, vamos a estar dos días sin agua Y luego viene el inspector Bueno, dos días sin agua No pasa nada Mientras que recolecte de los cubos Y no se me olvide Y cojo un poco del fregadero Y amanso Y amanso ahí un poquito Vale, o sea que estos días Tengo que coger un poquito de agua Del fregadero me refiero Más que de los cubos Ok Vale, gírate esto Que vamos a terminar No Gírate esto Vale 17 segundos Ok Esto como está Para llenarse Vale, coge agua del fregadero Comemos algo Como por ejemplo Unas setas Si yo me pongo Esto, esto Por aquí Y me da para Para cocinar algo No ¿Por qué no me deja cocinar? Ah, porque estamos sin electricidad Vale, la madera La madera Uf Estaba flipando yo ahora mismo Vale Tincamos madera Recargamos aquí Y ya está Y todo Todo vuelve a suceder Vale, vale, vale Vale Toma Toma Esto lo recibimos No hace falta recargarle ¿No? Vale Vale Ok, 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 ok Venga, pues lo tenemos Voy a necesitar agua ahora Yo creo Vale, esto lo quitamos Entonces hemos dicho Que necesitaba el cristal de aquí Vamos a por lo que nos ha traído el colega Tenemos que echar agua aquí abajo Esto es un no parar Esto es un no parar Vale Cristal por aquí ¿Cuánto cristal tengo ya? Tengo 10 Ahora sí, ¿no? Del tirón Para arriba Venga Ahí estamos Ahora Pim, pim, pim Lo tengo todo Construir Lado izquierdo no puedo Pues lado derecho Construir El silo es inalcanzable El silo es inalcanzable Construir Cuando llegues a él Vale, vale Pues vente para acá Espera Come algo primero No teníamos cocina Así que vamos a comernos esto así Cosas Cosas que pasan Alternamos un poquito Esto me da mucha más comida Ojo, ojo, ojo Vale, vale Pues ahora Modo Modo construcción ¿No me deja hacerlo o qué? A ver Ah, porque Vale, vale, vale Ya lo entiendo Espera, espera Ya lo entiendo yo Cómo va a funcionar esto Ya lo entiendo yo No, no me ha dejado uno más, eh Vale, tengo que llegar hasta él Pero por abajo No por arriba, evidentemente Vale, todo tiene que quedar sepultado ahí Vamos a darle caña A esto ¿Puedo quitar esto? No puedo ir más rápido, ¿no? Vale Bueno, nos da mucha tierra Que vamos a poder vender Con lo cual está guay Nos vamos a echar una siesta Y terminamos el cohete Ven, échate la siestecita Del tirón Ven, una siesta ahí cortita Para coger un poquito de energía Y ya llegamos hasta aquí Hasta el final Aunque sea algo por aquí abajo ¿Sabes? Pero que me deje llegar Vale, un sueño reparador Rico, rico Vale, vente para acá Vamos a ponernos otra vez En modo construcción Vale, venimos aquí Venga ¿Me dejas o no me dejas? No se puede A ver ¿Me estás tomando el pelo o no? ¿Por qué no me dejas ahora? Construir Madre mía, lo que te cuesta Vale, y ahora lo que necesito es Efectivamente Llegar aquí Venga, dale caña Dale caña Dale caña Que lo construimos Vale, y ahora ya Tenemos acceso Vale Entonces ahora se supone Que si me vuelvo aquí Le doy a construir Y ya sí que me va a dejar construirlo Tira para arriba rápido Espera, espera, espera El agua, el agua, el agua Que se nos va Que se nos va Corra por el agua Cinco Venga Dale aquí al agua Que se nos ponen pochitas Venga, ahí Agua Agua Y agua Vale, ahora sí Venga, tira para arriba Vale, continuar Construir Vale, ahora ya va así directo Porque ya tiene un espacio Donde llegar Y ya pondremos luces ahí Tampoco hay Eh, que ponerse nerviosos Vale, vamos a poner las lucecitas aquí Vamos a ver como construye La zona del Del cohete Eso es Pum, 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 pum Y como baja, eh Vale, va con niveles Por lo que veo, ¿no? O sí Uno, dos Tres Cuatro Vale, se me hace de noche Pero vamos bien de esta mine de todo Bien, 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 bien Esto está hecho Esto está hecho Listo Lo tenemos Además se pone lucecita solo y demás Nos ha dado un logrito Con lo cual, guay Vale, y nos ponen una cartita Ok Bueno, pues yo lo voy a dejar por aquí Y en el día de mañana O en el próximo capítulo más bien Vamos a ver Qué trae esa carta Qué es lo que nos dice Cuál sería El siguiente Forma de De continuar con el cohete Y por supuesto Tenemos que tener cuidado Porque va a venir la gente Tendremos que quitar El tema del agua Cubrirnos como siempre Y mira Ya necesitamos Para el plan definitivo Del cohete Fase 2 60 de metal 20 de plástico Ahora sí necesitamos ese plástico Y un indicador de altitud O sea que vamos a tener que seguir Completando misiones Para poder ir recolectando Las cosillas que nos falten Espero que os haya gustado Yo lo dejo por aquí Y en el siguiente con más Adiós, chao, chao